2. Quedan horas para que la princesa de Asturias ingrese en la Escuela Naval Militar de Marín, en Pontevedra. Será esta tarde a las 19,00 y lo hará como guardiamarina de primero. Hará su entrada en solitario, previsiblemente sin su madre. No consta esta cita en la agenda de la casa. En el caso de Don Felipe, se produce una incompatibilidad de horario, ya que a las 7 y 45 de la tarde de este jueves 29 visita el Nou Porto Olympique de Barcelona con motivo de la Copa América. Leonor pertenece a la 427 promoción del Cuerpo General de la Armada y se unirá al tercer curso. Este es el protocolo de su ingreso y las exigentes rutinas. Un no parar. Así ha definido el horario de estudio y trabajo de Marín el comandante director de la Escuela, Pedro Cardona, que en su carta de bienvenida a los alumnos y alumnas mencionaba, los que aquí trabajamos lo hacemos exigiendo un nivel muy concreto, la excelencia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha visitado las instalaciones de Marín este miércoles y ha mostrado su satisfacción por el ingreso de la hija de Felipe VI y Leticia como una alumna más, ha dicho. Cuando la heredera atraviese la puerta de Carlos I, el emblemático acceso a la escuela, será recibida con los honores que le corresponden como princesa de Asturias, Alférez y Guardamarina de I. También firmará, volviendo al no parar de su horario, el programa del día para los alumnos y alumnas comienza, como ya hemos contado, a las 6 y 45 de la mañana de la mañana con el toque de Diana. Las rutinas se dividen en 8 horas de estudio y actividades en 2 bloques, 5 horas por la mañana y 3 por la tarde. Este el programa al detalle. Tras el aseo y desayuno, a las 7 y 20 de la mañana comienza el estudio. A las 7 y 30 de la mañana, revista médica y arreglo de cama. A las 8 de la mañana, izado. Educación física, a las 9 de la mañana. Revista de policía y, después, reparto de bocadillos, a las 10 y 15 de la mañana. Tras las actividades de instrucción, llega la comida, a las 2 de la tarde. Por la tarde, el horario es el siguiente, tal y como consta en el centro, a las 3 y 30 de la tarde. Actividades de instrucción. A las 5 y 30 de la tarde, nuevo reparto de bocadillos. El resto de la tarde, instrucción y adiestramiento y las 8 de la tarde oración y lectura de la orden. La cena es a las 8 y 15 de la tarde. Sigue estudio, a las 9 de la noche. Briefing brigada y las 10 y 20 de la noche, hora de acostarse. La hora de silencio está marcada a las 10 y 30 de la noche. Hay que garantizar que los alumnos tengan 8 horas de sueño, destaja Cardona.